Música Y ovole mis queridisimos masters como estan Que gusto saludarlos el dia de hoy Con un nuevo video de tutoriales masters En esta ocasión les traigo un poquito De informacion Del Pussy El famosisimo Pussy Vale que es un Es una masilla muy ligerita Que utilizamos Para detalles Antes de aplicar la pintura Os voy a mostrar un poquito Del trabajo que tenemos por aca Es un Es un Onix Se me fue la onda Es un Onix modelo 2021 Vale Y este es el famosisimo Pussy o Combi Pussy No Que asi se le llama Nosotros usamos este A ver enseñalo perico Es el de Seekens La verdad nos gusta mucho Tambien hay de Spice Heaker Hay de otras marcas Que nos gustan Aunque creemos que este es el El mejorcito Vale Y bueno Que es el Pussy Mientras vemos que lo estan aplicando Es una masilla muy muy ligerita muchachos Vale Y esta diseñada pues para rellenar defectos En la lamina O alla en la superficie Como podemos ver aqui ya aplicamos pues lo que es nuestro primario De relleno De hecho ya se asento y demas Y pues se usa para eso Para rellenar defectos Pueden ser rayones Pueden ser poritos No Partes que no haya cubierto bien el primer O que al momento del lijado Pues se le haya llevado Un poquito de mas Todo eso pues hay que revisarlo Antes de De pintar Vale Esta masillita A diferencia por ejemplo De lo que puede ser pues La pasta La masilla ligera Pues es muy finita Vale Seca muy muy rápido Realmente Como pueden ver La aplicación es a manos finitas No es Muchisimo lo que se le pone Es de hecho muy muy pequeño Vale Entonces Esta bastante Funcional Esta listo para usar Esta a diferencia por ejemplo De la pasta Vamos a ponerla Como ejemplo Esta no lleva Ningun tipo de catalizador Esta tal cual Como les estaba mostrando La quitas Con cuñita La aplicas Y demas Vale Pues que mas Mas o menos Tarda en secar Que unos Como cuanto periquino Mas o menos Veinte minutos Unos veinte minutitos Y despues ya Es bueno pues darle El matizado Vaya con una Frija seiscientos Son ochocientos Más o menos Ya dependiendo Ustedes Como vayan viendo El grosar Del puti Vale Y así es como Como lo manejamos Acá les muestro También un poquito Esta masiquita Les digo Es bien Bien funcional Nos funciona Muchísimo El tubito Más o menos De cuantos Es no dice No dice Perdónen muchachos Esto es Completamente En vivo Sin edición Son doscientos Gramos Masters Y ese tubito Nos cuesta Alrededor de Doscientos Doscientos Cincuenta Pesos Pero vaya Te va a funcionar Para todos los carros Como siempre Les digo En los videos De una semana En mi taller Nos funciona Muchísimo Muchas veces Vemos O parece Que ya está Perfectamente Bien Preparado El auto Y no es así Vale Todavía tiene Poritos Tiene detallitos Eso ya lo vas Detallando Con el famosísimo Puti El putín No El combi Combiputi No Es lo mismo Así se llaman Si es combiputi Va Pero pocas personas Realmente lo utilizan Entonces Yo Yo personalmente Pues les digo Que es un Un muy buen Producto Realmente No es caro Para lo que te deja Digamos En costo Beneficio Es magnífico Va Y así es Como detallamos Va Te vas Espero que les estén Gustando Estos Pequeños Videitos En donde les muestro Pues Pues ahora si Que como son Para que sirven Más o menos Como se aplican Como trabajan Va Entonces ahorita Veinte minutitos Vamos a dejar Más o menos Que seque Y después Ya vamos a matizar Con las lijas Que les muestre Va Ahorita les muestro Un poquito De este trabajo No se vayan muchachos Ahorita les voy Y bien masters Pues ya después de Haber aplicado Nuestro putty Como les había mostrado Pues aprovechamos Obviamente Pues para el Enmascarado Ya general Después de que ya Pues Tiene ya su tiempo De secado Ya Ahorita ya Por ejemplo Asentamos Con una Con una Líjita 320 Y ya Al final Digamos que ya Le damos la última Con unas 600 Pero así es como Debe de quedar Simplemente para Tapar el poro El rayón Lo que les platicaba Y este Darle su asentadita Y que ya lo cubra Obviamente no te tienes Que llevar todo Porque si no No serviría de nada Pues aplicarle Del putty ¿Vale? Pero así es como Más o menos Pues lo aplicamos Detallamos ¿Vale? Obviamente ya El maestro Pues va checando Que haya cubierto Ya perfectamente Y después de eso Pues ya Podemos Dar por terminada La preparación ¿Vale? Se les muestra Un poquito Como es A la aplicación Y el detallado ¿Vale? Y listo Masters Pues así es como Quedaría ya La preparación ¿Vale? Ya ahorita Como pueden ver Pues ya Haciéndole La limpieza Pero lo importante De este video Es ver Como queda Nuestro putty ¿Vale? Se quedan pequeños Residuos Perdón Que es donde Tapamos las Imperfecciones ¿Vale? Ahí está Cuando lo aplicamos Puede verse Muy abundante ¿Vale? Y ya cuando se elija Pues ya Quedan estas Pequeñas marquitas Simplemente En los detalles Que les platico ¿Vale? Ya después de esto Pues hay personas Que nos preguntan Pues Si es necesario Si es necesario Aplicarle arriba Un primer O un fondo O el color Directo Bueno Nosotros en este caso Como este color Vaya del De relleno Nos sirve Como fondo Pues vamos a aplicar Nuestro color Directo ¿Vale? Le pueden meter un fondo Le pueden aplicar Pues no sé Algún primer Universal Y ese ya Asentarlo Para después Ya aplicar Pintura Nosotros Digo ya Por el detalle Y todo lo que hicimos En este trabajo Que realmente Si era bastante Ya vamos a aplicar De manera directa Vamos a aplicar Base color Cubre bastante Bastante bien Entonces pues no No hay ningún problema ¿Vale? De este lado Les muestro De este lado Ya no llevo Por ejemplo Todo perfecto Entonces Vamos a aplicar De manera directa Hasta aquí Vamos a dejar el video ¿Vale? Para no salirnos Del contexto El cual Era mostrarles Pues el El putty Ver para que funciona Como es que se utiliza Para que sirve ¿Vale? Así que les mando Un fuerte abrazo Espero que les haya gustado Este video cortito Pero funcional Y nos vemos En el próximo video ¿Vale? Cuídense Masters Amonach ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!